Ya no estás más a mi lado, brazo, y en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme su firma, diga chuve. ¡Aplausos! ¿Qué Diosa mi vida? Apagando la lentura, ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, brazo, y en el alma solo tengo soledad, y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, Para hacerme sufrir